Un puente ferroviario en construcción se derrumbó en India. Cerca de una veintena de personas que trabajaban en la obra en el estado oriental de Misoram murieron el miércoles, mientras que otras se encontraban desaparecidas. Según el diario The Hindu, que cita a funcionarios del gobierno estatal, unos 40 trabajadores estaban en el lugar cuando ocurrió el colapso. La oficina del primer ministro de India, Narendra Modi, indicó que las operaciones de rescate estaban en curso y que se estaba brindando toda la asistencia posible a los afectados. Además anunció una indemnización de una suma equivalente a 2.400 dólares a las familias de los fallecidos. Los accidentes en obras de infraestructura son frecuentes en India. Gracias por ver el video.